Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazar así, yo sé que tienes niñas que herida el alma, yo sé que por las noches cuando te marchas cruza llorando mi patio, como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes niña herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera al pasar, y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez has sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazar así, yo sé que tienes niña herida el alma, no puede ser, tu adolescencia pasó, dormida ya estás como un niño, entre unos libros que nunca aprendí, recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlo, adiós. Gracias.